Música Me llamo Ramón Batista y soy originario de Cuba. Actualmente soy investigador de acá del Centro de Investigaciones en Dinámica Celular de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y me dedico fundamentalmente a la fisiología molecular de hongos extremófilos. Mi primer acercamiento a la ciencia fue aproximadamente cuando tenía 7 años, cuando comencé entonces en un círculo de interés que motivaba a los niños para tener un acercamiento a la ciencia y en ese entonces mis padres pues tuvieron digamos que una influencia esencial en esas primeras actividades de niños científicos digamos y de esa manera. Una de mis anécdotas que más recuerdo cuando era niño, que incluso marca mi motivación por la ciencia, es que me he dedicado a operar gusanos. Ya no lo hago por supuesto porque ya le tengo a mover sus gusanos, pero en aquel momento pues sí me interesaba ver cómo funcionaban aquellos esqueleticos que para mí eran y entonces intentaba pues abrirlo y operarlos. Y también entre otras de las anécdotas me recuerdo que me gustaba mucho oler los árboles y tratar de escuchar lo que pasaba en su interior, igual que escuchar el sonido de la tierra. Entonces fueron cosas que todavía hoy ya siendo adulto pues me marcan cuando recuerdo mi infancia y los primeros acercamientos a la ciencia. Estamos desarrollando una línea de investigación sobre fisiología molecular de hongos extremófilos. Las condiciones de la vida para los humanos están bien definidas como normales digamos. Estamos hablando de 25 grados de temperatura, una atmósfera de presión, pH sobre la neutralidad. Sin embargo, hay organismos, sobre todo microorganismos, que desafían estas condiciones y prefieren crecer en condiciones extremas. Entonces son los llamados organismos extremófilos. Por ejemplo, tenemos hongos que prefieren las temperaturas o muy bajas o muy altas para poder crecer o prefieren crecer en condiciones de salinidad que son cuatro veces mayor a la que está presente en el agua de mar. Estos hongos entonces son hongos extremófilos y entonces es lo que nos interesa, poder estudiar cuál es la fisiología, cuál es la biología, cuáles son los mecanismos que usan estos organismos para poder desafiar estas condiciones y crecer con éxitos en estos ecosistemas. Las áreas de trabajo y las oportunidades para los jóvenes que se dediquen a las ciencias, digamos que son muchas, pueden dedicarse a la investigación básica o también a la investigación aplicada o conjugar ambos tipos de ejercicios o también pueden dedicarse a trabajar en desarrollos de procesos tecnológicos y a desarrollos industriales para poder producir biofármacos o bioproductos en sentido general. El consejo que le daría a los jóvenes que quieren dedicarse a la ciencia sobre todo es que tengan mucho compromiso con la actividad que hacen, que tengan un sentido de la ética extraordinariamente alto porque sin duda tenemos un compromiso social bastante marcado y desde nuestras universidades ese compromiso social se hace patente sobre todo con la labor que hacemos nosotros junto a nuestros estudiantes que posteriormente serán los investigadores del futuro. Me gradué en la Universidad de La Habana como licenciado en microbiología en el 2008 y después estuve trabajando dos años como investigador en el Centro de Investigaciones del Petróleo. Luego hice el doctorado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la ex Facultad de Ciencias. Bueno, como último mensaje, invitar a los jóvenes y animar a los jóvenes a interesarse por el estudio de las ciencias naturales, específicamente por el estudio de las ciencias biológicas. Recalcar el compromiso que nosotros los investigadores tenemos con la sociedad y lo que la sociedad espera de nosotros, que yo creo que es el mayor aliento de nuestro trabajo y no debemos defraudar esa expectativa que tiene la sociedad de nuestra labor. Gracias.